El ambiente era emotivo en el salón más amplio de la Casa de Gobierno, donde los invitados especiales eran los representantes del sector cafetalero. El gobierno los había convocado para ratificar el Pacto por el Café, suscrito en febrero pasado. Y por supuesto la reafirmación del respaldo a este pacto, que debe ser apoyado, acompañado por todas las fuerzas vivas del país. Tratar de que en el quinquenio tener la meta de dos millones de quintales, poder sembrar 10.000 manzanas anuales, poder tener todos los instrumentos para tener semillas certificadas de buena calidad, resistentes a la roya. El sector cafetalero insiste en que la falta de financiamiento es uno de los primeros obstáculos que frenan la recuperación del parque cafetalero del país, plagado de roya y el más antiguo de Centroamérica. Ese es precisamente uno de los puntos incluidos en esta propuesta entregada al gobierno. La propuesta concreta que hemos hecho ahí es la reestructuración de la deuda, la consolidación de deuda, y paralelamente inyectar capital fresco también al sector para sacar adelante esto. Cuando hablamos de la deuda yo les decía que son 230 millones, con un capital fresco de 130 millones para nuevos créditos. Al menos en discurso en el relanzamiento del pacto, el presidente en funciones asumió compromisos. Y crear las condiciones para un mejor financiamiento para la caficultura salvadoreña. No solo desde nuestra banca pública de financiamiento, sino también desde la banca privada. En el quinquenio nos proponemos que el esfuerzo conjunto de gobierno y sector privado podamos recuperar no menos de unas 30 mil manzanas del parque cafetalero nacional. En los próximos meses el gobierno se comprometió a ejecutar planes rigurosos para controlar las extorsiones. Otro problema que está impactando negativamente en las fincas y al país entero. Y nosotros en eso tenemos que ser duros, drásticos, y tenemos que poner en marcha unas medidas que nos permitan golpear la extorsión en las zonas productoras de café y azúcar. Además se reforzará la investigación científica y se buscarán mejores mercados para la producción que para este año se estima en un millón de quintales de café. Con imágenes de Rafael Argumedo, Porfirio Mercado, Noticiero Hechos.